No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece No digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dí que nunca me quisiste, dí de nuestras cosas bellas Dí que siempre te recuerdo y que puta tuya nunca, nunca fue Dí que te consentí mucho, más no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás No le cuentes a nadie mi historia, mi historia triste Diles que me quisiste, diles que te adoré No digas que tu corazón ni siente ni padece No digas que mi pobre amor fue para ti un juguete Dí que te consentí mucho, dí de nuestras cosas bellas Dí que siempre te recuerdo y que puta tuya nunca, nunca fue Dí que te consentí mucho, más no digas la verdad La verdad que conoces, de la que siempre te arrepentirás